El doctor Martín Ortiz García destapó una caja de Pandora inesperada en torno a un dato que la opinión pública, la sociedad dominicana desconocía, cuando como quien no quiere la cosa dijo que en el hospital materno infantil de Los Minas, San Lorenzo, 34 neonatos, entiéndase recién nacidos, habrían o más bien perdieron la vida. Él dio ese dato así, como quien no quiere la cosa, a mí en particular me parece evidente que él tenía conciencia de lo estruendoso y polémico que era ese dato, recordando por ejemplo la razón por la cual destituyeron al ministro de salud en el primer gobierno de Danilo Medina, al doctor Freddy Hidalgo, porque precisamente 11 niños también en maternidad pues perdieron la vida. Y de hecho reveló el doctor Ortiz García que fue a una infección que la trajo otro niño. Y a mí en particular me gustaría saber la nacionalidad de ese niño, pero ahí dejo ese tópico en particular. El tema es que el tópico en cuestión fue escalando, fue escalando e incluso le sacaron en las redes sociales un post viejísimo que hizo Farid de Raful precisamente en torno al escándalo de Freddy Hidalgo aquella vez y sugiriendo la destitución del ministro, cosa que en efecto se hizo. Y a eso vamos ahora. Porque la gente ha ido indignándose a un punto tal y el tema ha ido creciendo que al punto de grabar este capítulo de donde se cae el show, recibimos la noticia de que ya destituyeron a la encargada del departamento de neonatos de ese hospital materno infantil de San Lorenzo en Los Minas y que también destituyeron al director del hospital. Pero eso es buscar un bajadero. Un escándalo como ese amerita que en efecto, si ya se sentó el precedente de que a un ministro de salud, un tema así le tocó o le costó el cargo en aquel entonces 11 niños y en esta ocasión más del triple, porque el triple son 33. 33 niños más uno 34. Pues, ¿saben qué? Aquí alguien más arriba tiene que pagar. Este es un tema que lamentablemente solo se calma con la destitución o de un ministro de salud o de, en este caso, el director del Servicio Nacional de Salud. Yo no pongo a bailar ahí al señor Jacín, a Santiago Jacín, que es del Senasa, porque siendo justos y apelando a la objetividad, este tema no le toca a él. Pero un funcionario en ese ámbito tiene que caer. Mario Lama, una vez más, cuando se le requiere sobre este tema, vuelve a apuntar hacia el pasado como que eso es lo que la gente quiere, como que de alguna manera esa excusa va a traer algo de tranquilidad a las familias involucradas, que con toda seguridad, oigan esto, con toda seguridad a esas familias en ningún momento se les dijo que el niño que trayeron a la vida y que luego la perdió poco tiempo después, pertenecía a una cadena de un grupo de 34 infantes. Usted puede estar seguro que a cada una de esas familias se les reportó el caso en título o a título individual. Y usted también puede estar seguro que el doctor Ortiz García dijo ese dato porque él, a sabiendas de lo polémico que era, inteligentemente prefirió tocar el tema primero él y garantizar con esto que aumentasen las posibilidades que hubiese de salvar su cabeza. Fue el comentario de él el que colocó el tema antes que se filtrara por otra vía y el temor a que se filtre por otra vía fue lo que hizo que él lo hablara y que lo dijera así. Y cuando yo dije lamentablemente, yo no me refiero al funcionario que va a perder su cargo o que debería perder su cargo, no. Digo porque lamentablemente esa decisión no va a devolverle la vida a esos neonatos, no va a traerle paz a las familias que perdieron a esos niños. No hay nada más feliz que usted como padre o como madre, abuelo, abuela, ver que una extensión de su familia viene al mundo. Y así como no hay nada más feliz que eso, nada más triste que usted como padre ver a su hijo partir. Pero más aún cuando se trata de un niño que acaba de nacer, porque ahí eso le trae una disonancia cognitiva que es muy difícil de procesar, porque es una alegría que literalmente hablando, en cuestión de horas, se puede transformar en tristeza. Yo he escuchado, a mí hay médicos que me han dicho que el caso de los decesos de neonatos en nuestras maternidades públicas es un tema más frecuente del que se reporta en los medios y de que los médicos en ese ámbito están habituados a esto. No me consta, si ellos lo dicen yo debo pensar que en efecto es así, pero quisiera pensar que no lo es al mismo tiempo. Ahora, si sabemos que hay 34 niños que ya no están entre nosotros, porque uno de ellos trajo una infección, uno de ellos. También hay que decir que de esos niños, al menos 10, al menos 10 venían del vecino país de Haití. Entiéndase que la parte dominicana se reduce a unos 20 y tantos. Ahora, en sentido general, en sentido amplio, no es correcto que en una maternidad ningún niño, ni dominicano, ni del vecino país, no es correcto que su vida se vea comprometida por una incompetencia del lugar que está llamado a garantizarles la vida. Así que veo que las autoridades deciden suspender a la directora de la parte del departamento neonato y suspender también al director del hospital materno infantil de los Minas, de San Lorenzo en los Minas, pero eso no es suficiente. Ese caso tiene que escalar y caramba, Mario Lama, Mario Lama está en esa vuelta, aunque tampoco sería injusto incluir al ministro de Salud Pública, al doctor Daniel Rivera. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasios y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos, este apartamento bellísimo. Tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Y justo antes de ir al segundo comentario, quiero recordarles que tenemos nuevo proyecto. De hecho, tenemos varios proyectos corriendo, pero quiero recomendar en especial La Quinta Pata con José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y Mario Herrera. Se pueden suscribir ahora mismo en La Quinta Pata, en la etiqueta que está justo encima de mi dedo. ¿Cómo puedo describir La Quinta Pata? Bueno, hablan de todo, pero no como todos. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de Resorte Media. Y ahora sí, vámonos con nuestro próximo comentario en este capítulo de Impolíticamente Corrector. A este segundo, en Funglode, no tienen la certeza de a qué fue Quirino a la Procuraduría. No están seguros. Ahora bien, si el tema fuese Leónel Fernández, debo decir que ellos ya están configurando una línea de ataque. Ayer, por ejemplo, escuché en el programa Mientras Tanto Radio, para mi sorpresa, a Mario Herrera explicar por qué razón en esta vuelta Leónel Fernández está obligado a responderle a Quirino en caso de que este último decidiese continuar con la línea de ataque que utilizó en el año 2015. Y dije para mi sorpresa, porque Mario Herrera todo este tiempo ha estado defendiendo la postura de Leónel Fernández en el caso de Quirino. Y por eso me extrañó sobremanera que dijera, ahora él está obligado a responder. Y una de las razones por las cuales Leónel Fernández pudiera estar obligado a responderle a Quirino es el hecho de que se ha dicho todo este tiempo que Jenny Berenice y Wilson Camacho obedecen a Leónel Fernández. Y yo he dicho, Danilo Medina en su momento ha externado eso. Ahora, ¿qué ocurre? Que precisamente siendo esto algo cierto, bueno pues, Leónel pudiera aprovechar este contexto para pelear el caso en este momento. Porque hay un punto. La razón por la cual Leónel no echa ese pleito en la otra ocasión tiene que ver precisamente con eso. Cuando se sabe que es Danilo Medina quien trae a Quirino al país, se sabe por extensión que ese mismo Danilo Medina aplicó la receta de Leónel. Entiéndase, influyó y penetró en el sistema de justicia en República Dominicana. Leónel echar ese pleito en la justicia por difamación e injuria era correr el riesgo de que también allí el tema se manejara no a su favor. Y teniendo jueces que le pichasen el juego al poder, se podía establecer toda una trampa para hacer que Leónel Fernández fuera por lana y salir atrasquilado, como se dice. Leónel en su momento fue consciente de eso y a mí en particular no me queda claro ya si en verdad él no respondió o por eso o por lo que él habla de la estatura moral. lo que dijo cuando se le entrevistó en la plataforma de Alofoque. Refiriéndose a que usted tiene que enfrentarse a personas que estén a su nivel moral porque si no es así, usted lo que está haciendo es descender. Ahora bien, repito, si el tema es Leónel, si la presencia de Quirino en la procuraduría tenía que ver con Leónel, ellos están preparando una línea de ataque. ¿Y saben por qué? Porque lo que pueden esperar ellos de eso es que si él estuvo ahí y el tema es con Leónel, lo que viene es un paso más allá para comprometer de alguna manera a Leónel. Y a men de por qué Leónel en esta vuelta esté obligado a hacerlo, la realidad es que Quirino ya había dicho tiempo atrás que él iba a cobrar su dinero. Naturalmente, yo no sé en qué contexto ante un procurador general usted puede decirle, mire, yo quiero que el expresidente, en este caso Fernández, me pague 200 millones de pesos. En todo caso, hay que ser justos. Quirino de cara a Leónel solo aparece cuando el expresidente comienza a posicionarse en nuestra sociedad. En todo caso, usted puede ir sacando sus propias conclusiones, pero en Funglode no la llevan fácil con Quirino en caso de que ya sea a Miriam, Miriam y los gemelos fantásticos, se les toque el nombre de Leónel. Pero en el fin de semana yo voy a establecer o a desarrollar una hipótesis totalmente inusual sobre este tema. Así que pendientes. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento. Amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández.